. Quisiera atrapa y mide, pero por ti lo siento. No digas naque las palabras se las lleva el viento. Quisiera atrapa y mide, pero eso no va a ser así. Hey, yo prefiero a este soltero porque me gustan todas. Yo de enamorarse no es pa' mí, es que está soltero está de moda. Porque yo prefiero estar soltero, porque me gustan todas. Eso de enamorarse no es pa' mí, porque está soltero está de moda. Es que está soltero está de moda. Es que no le gusta que se joda. Si él está de moda, me pongo a la moda. Sé que a mí me gustan todas. Una pa' fiestar y pa' salir. Otra que me sirve invertir. Hay otra en Miami que está por venir. No le pongo a la moda. Porque yo prefiero estar soltero, porque me gustan todas. Me voy a enamorarse en el plan, porque está soltero está de moda. Porque yo prefiero estar soltero, porque me gustan todas. Eso de enamorarse no es pa' mí, porque está soltero está de moda. No tengo una pocha, que tiene otra pocha. ¿Cómo se pone si no es cocha? Si no es conmigo, se busca otra copocha. Como él le gusta, no me escucha. Pero quién te diría que está de moda, está soltero hoy en día. Y que suerte es la mía, que tengo 15 jeva aquí en Raya Lía. Yo no lo conoces, Ronaldito. El tenio, el toal, el toal es Ronaldito. Viste, ay, son mijito. Vamos a machucarlo, pa' que mueren los niñitos. Y machucarlo, 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 machucarlo. Juego con cualquier rojo. Juego con mi entero. Juego con la netera, cuñeta. Juego con mi entero. Juego conmigo. Porque esta soltera está de boba. Oye, tú sabes lo que digo. Mira, mira, escucha lo que es lo. Dejo el ratito, querido amiguito. Y tú, dale, vete a ti en los cuejos. Porque yo prefiero estar soltero. Porque me gustan todas. Solo enamorarse no es pa' mí. Porque esta soltera está de boba. Porque yo prefiero estar soltero. Porque me gustan todas. Solo enamorarse no es pa' mí. Porque esta soltera está de boba. Seguimos enfocados. Estral. Trabajando y produciendo. Te veía positivo. Los títulos pegados. Te va a enviar. Orlando que no. El Roy Roland Music. O si el Red Boy. De Hison produciendo. Produciendo. Music Strong. Todo desde el tiempo del Nintendo. Este gal sabe lo que fuja. Toca. Y la uja lo que deje. Lo que deje. Lo que deje. Lo que deje. Ya tú lo conoces. Eje. Mira, con aquí ese invento. Deja ese invento. Vean con aquí. Es este invento. Lo que deje. Lo que deje. Lo que dje. Lo que deje. Esta es esta es. ¡Cállame muy bien!